El Centro Comercial Millenium Plaza La exposición pictórica del artista Catalina Carrasco Una obra que permanecerá abierta hasta finales del mes de marzo Yo trabajo en varias áreas de las artes visuales En este caso estoy presentando una obra bidimensional Tanto en obra digital como óleos, collages Y también obra en crayón sobre cartulina Entonces es una variedad muy grande Más o menos son como unas 20 obras Esta muestra inicia una serie de exposiciones Que darán cabida a los más destacados artistas locales Y en lo posterior a la pictórica nacional Lo que pretendemos es tener un espacio Para que la comunidad, cualquier persona Pueda venir y disfrutar del arte que estamos aquí presentando Y al mismo tiempo ofrecer un lugar Para que los artistas locales Y bueno, vamos a ver cómo van las cosas Los artistas del resto del país Puedan venir acá y tener un espacio nuevo Un espacio diferente para exponer su trabajo El arte incrementa nuevos sitios para expresar y enriquecer la cultura El arte incrementa nuevos sitios para expresar y ponerse enriquecer la cultura El arte aumenta nuevos sitios para expresar y ponerse enriquecer la cultura